Ernesto Flores, residente de Ensenada y originario de San Pedro Chayuco, amenaza de muerte y sale en defensa de Fortino Velasco, propietario de la extinta caja de ahorro 1 de mayo. Las reacciones de los presuntos cómplices de Fortino Velasco a Bendaño, acusado de defraudar a indígenas triquis, mixtecos y mestizos de Juxtlahuaca y zonas circunvecinas a través de la extinta caja de ahorro 1 de mayo, no se hicieron esperar. Uno de ellos, Ernesto Flores, quien según su perfil de Facebook reside en Ensenada, Baja California, y es originario de San Pedro Chayuco, Guxtlahuaca, Oaxaca, pueblo natal de Fortino Velasco, envió una amenaza de muerte en la noche del 22 de agosto del 2024, a través de Messenger, diciendo Deja de publicar pendejadas, amigo. Primero infórmate antes de decir mamadas, te tengo en mira. Además de defraudar 40 millones de pesos a habitantes del municipio de Santiago, Juxtlahuaca y zonas aledañas, se acusa a Velasco a Bendaño de también haber defraudado y robado varios millones de pesos a los habitantes del municipio de Silacayoapan y zonas circunvecinas. Desde la desaparición de la caja de ahorro 1 de mayo, en 2020, las víctimas afirman desconocer el paradero y destino de Fortino Velasco a Bendaño, propietario de dicha caja de ahorro. Es lógico que sus cómplices salgan a defenderlo mediante amenazas de muerte, dado el monto significativo de los fondos millonarios defraudados y robados a las víctimas.